Vamos de una Bueno, vamos de una Como si fuera tan fácil Ocarina, Ocarina Ocarina, ¿me escuchas? Mira, estamos haciendo una misión Estamos buscando el documento ¿Vas a hacer lo mismo? No nos matemos No nos matemos, brother, estamos haciendo la misma misión Vamos a extraer el documento Aline se quedó Aline se quedó en la computadora No, 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 no estoy disparando Mira, Aline se quedó Aline se quedó en la computadora Ah, ¿estará haciendo eso? Sí, 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 tú ya lo hiciste Mira, yo le explico cómo es Ajá, cómo es, cómo es El mismo que vaya a ti a la computadora Tiene que venir a tomar las trampas Es el mismo que tiene que entrar Ah, es el mismo Y mira, yo le explico cómo entra Ok, ok, dale Dale, dale, dale Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Agárralo, agárralo, agárralo Eso es que yo puse un Claymore ahí Tico, estamos con gente, viste Tico, salte de ahí Tico, salte de ahí Dale, yo soy el que la tiene que hacer Yo soy el que la tiene que hacer Pero venga, venga, venga Tome la encuidado Tome la encuidado a él Ya, tío, pues vea Entonces se agacha No, tiene que tener gafas de visión No, turnas primero Las tengo, las tengo, las tengo Ok, ya las láseres Las tengo, las tengo Entonces este tipo se agacha aquí Se agacha Ok, ok Ta, 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 ta Sube Ok Vuelve y se agacha Tere, vuelve y se agacha Vuelve y se agacha Es que es así Pero no, es, es Agacha, ahí tú no Así Paso aquí Ok Brinca Sigue aquí derecho Vuelve Aquí se agacha Derecho, derecho, derecho Agachadito Y coge la caja Mira, y si Listo Y si yo lo Y si yo voy para el sitio Y tú te metes a buscar el documento No puedo, no puedo ¿A tú no puedes? Aquí no se puede Aquí no No nos podemos unir Aquí es muerte o Sí, sí, yo sé Yo sé Acá me se puede unir Ok, bueno Un chico Sí, entonces Bueno chicos Acompáñenme A buscar la Bueno, gracias ¿Ustedes qué están haciendo? Es mejor No, estamos haciendo Las zonas restringidas Eso es el más avanzado De lo que ustedes están haciendo Ok, ok Dale, buenísimo Son unos cracks Soy yo Mira, por cierto Síganme en YouTube Que voy a subir video A YouTube Pero quién es usted PXS Warzone PXS Me busca PXS Warzone PXS Warzone Dale pues Gracias Voy a ir a prender la computadora Gracias Un millón A ver muchachos Buenísima Chico, gracias Hola players Bienvenidos a un nuevo video En este video Vamos a hacer la misión Infrarrojo Descensurado Ok ¿Qué consiste? Reinicia el sistema de seguridad En la estación de carga De operaciones externas Abre el contenedor Abre el contenedor cerrado En la zona restringida Del racismo Alfa Extrae la información Del edificio 21 Del contenedor Ok Esto es una misión Extremamente difícil Ok Lo primero que debemos hacer Es entrar a Cost Chase Complex Y vamos a entrar Por la entrada Que está en Rohan Oil Ok En el mapa De Almas Ra Ok Que hay que hacerlo Primero Reinicia el sistema de seguridad En la estación de carga De operaciones externas Ok Hay que ir a una computadora Que está en esta entrada Que acabo de decir Y vamos a instalar Un disco duro Ok Y eso va a reiniciar El sistema Esto Lo que hace Es que En la caja Donde está Este documento Que hay que extraer Se abra Ok Y Esta caja Está custodiada Por unos lásers Ok Es un cuarto lleno De lásers Pero por doquier Ok Es un acceso Extremadamente Difícil Y Una vez que Abramos la caja Tenemos que extraer Un documento Y irnos directo A la extracción Ok No les voy a explicar Aquí Ahorita inicialmente Cómo es el recorrido De todo el área Porque quiero que vean El video Completo Para que vean Cómo es el recorrido Exacto De todas maneras Es un video Súper rápido Porque fuimos Súper corriendo A hacer Esta Misión Ok En el video Que vieron Anteriormente Por supuesto Hicimos esta misión Muchísimas veces Porque fue Extremadamente difícil Y estos Chamos colombianos O a paso De decir sus nombres Ocarina Wolf Y Rosy Tapia Si están viendo este video Saludos Ellos Nos explicaron Cómo hacer La misión Luego de que terminó Después que ellos Se fueron De esta misión Estuve intentándolo Una y otra vez Una y otra vez Una y otra vez Y fue extremadamente Difícil Hasta que lo logré Pero Ya era La extracción Final Ya venía el gas Y morimos Morimos En el gas Ok Y bueno Decidimos Desplegarnos En otro Despliegue Valga la redundancia Y esta vez Nos estaba acompañando Knack Que es un seguidor Del canal Si estás viendo este video Saludos para ti también Ok Y bueno Ahorita Lo que les quiero mostrar Es para que vean Cómo se entra A este cuarto Ok Aquí está la habitación Lo primero que debemos hacer Es colocarnos Los lentes Inflarrojo Ok Vamos a ponernos Los lentes Ok Aquí hay otra cosa Yo no sé si en Playstation O en Xbox Está sucediendo esto Actualmente en el juego Pero yo me pongo El infrarrojo Y no se ve Absolutamente Ningún láser No entiendo Yo no estaba viviendo Absolutamente nada O sea Se ve uno que otro Por ahí arriba Pero es No sé No se ven Entonces se me hizo Muy difícil Entonces practicando Una y otra vez Practicando una y otra vez No tomen la ruta Que me dijeron Los players colombianos Y decidí tomar Esta ruta nueva Ok Nos agachamos En la puerta Aquí había un bot Vamos a Aniquilarlo Esta vez me llevé El arma con Infrarrojo Ok Ahí estamos Acabando el bot Perfecto Ok Ahora sí Vamos a proceder A buscar La caja Ok La caja está Al fondo Ok Donde está El punto de extracción Ahí al ladito Está la caja Que vamos a buscar Ok Ahí más o menos Se ven los láser Ok Vamos a entrar Agachados Y vamos a irnos A esa esquina Que estás viendo Ahí de ese Anakel Ok Vamos a ir a esa esquina Con muchísimo cuidado Ok Nos vamos a parar Ahora aquí Nos vamos a parar Vamos a ver Ok Nos paramos Y ahora Miren esto Lo que va a suceder ahora Ok Aquí me volteé Con muchísimo cuidado Habría Ahorita Lo que hay que hacer Es brincar Hacia ¿Ves este? Ese otro Otra esquinita Del Anakel Hay que hacer eso Pero aquí sucedió Algo interesante Que no se ve Que iba a pasar Cuando le di al brinco Vamos a esperar Ya voy a brincar Lo que pasa Que lo puse En super cámara lenta Para que vean El detalle De todos los movimientos Que hice Para que ustedes mismos Lo hagan Me monté En esta caja Ok Brinqué Y me monté En esa caja Por supuesto Aquí en Warzone Uno puede Echar hacia los lados Ok Y le volví a dar Asalto Y me monté Encima De la caja Ok Ahora caminé Hacia el lado derecho Ok Justamente en la ranura Donde están pegados Los dos Anakeles Ya van Ya van a ver Ok Ahí Aquí me echo Un poco más Hacia atrás Ya van a ver No están No están en la esquina Hay que ir Un poco a la izquierda Donde están pegados Los dos Anakeles Ok Ahí Y ahora hay que bajar Ahí a ese punto Donde están En esos papeles Abajo Con mucho cuidado Ahí Te bajas Ahí En todo Uy Ok Ahí Perfecto Ahora Agacharse Ahí está la caja Ir arrastrándose Hacia la caja Y ahí Tomamos El documento Entonces bueno Dejo el video hasta acá Si quieren ver Todo el recorrido Recuerden Ahorita voy a poner La partida A continuación De todo el recorrido Y esta escena Por supuesto En cámara normal Entonces bueno Dejamos el video hasta acá Ojalá les guste Mucho el video Por favor Sus likes Sus comentarios Y no olviden Suscribirse Nos estamos viendo Chao Bueno Activa Aquí Muy pendiente Ok Pila Con todo lo que digamos Dale Ultra 1 Perdimos la señal De tu posición Usa marcadores En la zona Para ubicarte Encontré algo De botín Papi Déjate la caja Caja de munición Aquí Ah Voy Si encuentran láser Eh Vaina Y esas rojas Marcas Epa Epa Aquí Tiene gente izquierda ¿Pas cuál izquierda? Estamos De la zona Oye Dispara Con cuidado Atentos De infidiremos Aquí ¡Pas! 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 ¡Atención! ¡Pas! 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 Vea Vea Seamos, seamos. Vamos, avancemos, avancemos. Voy a cargar los datos. Ya va? Si, si, de una vez. Listo, cargado. No hay buena señal, asegura el perímetro hasta que la transferencia esté lista. Atención, fuerzas especiales enemigas aquí. Ya se ha esperado, si está mal la cabeza gastamos menos balas. Dale, sigamos. Cable es aquí. Por aquí. No, pero ponlo tú. Hay algo valioso aquí. No hay nada atrás de mí. Rápido. No hay nada. Vale. Vamos. Hay cables y baterías aquí. Todo verde. Vamos. 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 Vamo, 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 cuidado con la metralla ahora Sigamos, sigamos ¡Vamos! ¡Baja, y a la derecha! ¡Cura atrás, Nack! ¡Cura atrás, Nack! ¡Por aquí! ¡Utta! ¡Legadora, lanzada! ¡Súbame! Tienes que acercarte porque te fuiste, loco No gasten balas, no gasten balas Acérquense, acérquense A alguien le sobra un revive Que me dé una pistola de auto-reanimación Eh, yo estoy tomando Listo Ok, por aquí ¡Utta! ¡Cuidado, granada! ¡Gracias! ¡ templesuita adientemente realizado! ¡Mantente a ver canadilla! ¡Lanzando una granada segadora! ¡Lanzando! ¡Claymord! ¡etinado adentro! A la izquierda, no vayan a entrar al cuarto, hay una ametralladora al final. Voy, voy, voy. Ya, ya la voy a tumbar, ya la voy a tumbar. No entras al cuarto que está. Pero nada, ¿entro? No, marico, nadie está conmigo. Oye, también no se rompe, huevo. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ok, ya. Ok. Sí, sí. Ya, aquí es el pedo. Déjame intentar a ver si lo hago o lo hizo el chamo. No veo ningún Lázaro. Esta vaina está más buggeada, qué bueno. Se va ahí. Alguien que adentro. Ultra 1, la presencia hostil aumentó en Ultra 1. La actividad aumentó en el área. Mantente muy alerta. Mira, espérate, 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 espérate. Ya, ya, lo estoy haciendo, lo estoy haciendo. Ah, pero lo ves, si lo ves. Hostiles en la zona. Lo logré, lo logré. Lo logré. Lo logré. Buenísimo. Ok, ahora para la extracción. Mierda, 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 mierda. Para la extracción, para la extracción, vamos. Espera, me quedé de pinga, huevón, que lo logré. We are the champion. Lanzando granadas segadoras. ¿Qué? Me dieron. Necesito un equipo de salida, es pequeño. Vámonos. A ver qué mierda es esta. ¿Cállate bala? Gracias, Knack. De nada, grosso. Todos los ultra recuperamos la señal. Nuestra mano. De nada. El carajo. De nada. De nada. De nada. Ofes, a la advent.